Hola, muy buenas a todos, bienvenidos a otro vídeo del canal de Papadri Estamos en la novena edición de fichajes y rumores del mercado futbolístico 2016-2017 Con muchas novedades que traemos en el saco y sin más, dispuestos a comentarlas Así que comenzamos Comenzamos este vídeo con una joven perla de la Masía del FC Barcelona Que prometía bastante en sus primeros partidos con la camiseta blaugrana Pero que al final no tuvo tanto protagonismo Hablamos de Sandro Ramírez, el canario que no ha renovado su contrato con el Barcelona Ha acabado libre y ficha por el Málaga Ha firmado tres temporadas en las que estará en el club de la Rosaleda Continuamos con un fichaje importante De un portero al que yo considero personalmente como una leyenda O sea, como un portero de un nivel increíble Y que tuvo la mala suerte de encontrarse con el mejor portero de España de la historia Que es Casillas en su mejor momento Hablamos de Víctor Valdés Víctor Valdés vuelve a la Premier League Y firma por el Middlesbrough que acaba de extender a la Premier De la mano del entrenador español Aitor Caranca Que como todos conocéis Fue mano derecha de Mourinho en el Real Madrid Aparte de ser también central Y futbolista en su tiempo también en el Tibiloao Y en el propio Real Madrid Pues bien, Valdés Vuelve a la Premier Vuelve al primer nivel 34 años Todavía no es que sea muy joven ya 34 años para un portero Es una edad Bueno, que todavía le pueden quedar 3 años 4 años más a buen nivel Podría aprovecharlo Si no, mira el bufón como está Pero bueno Les deseamos desde aquí Toda la suerte del mundo Víctor Valdés Ojalá sea con la titularidad Y que demuestre Al fin De que vuelva a ser El gran portero Que siempre ha sido Volvemos a España En este caso se confirma Lo que ya era un secreto a voces Que era la salida de Craneviter Del jugador argentino Del Atlético de Madrid En este caso Prácticamente refuerza A un rival Bueno, entre comillas directo Pero casi El Sevilla Sevilla de San Paoli Que se hace Con Matías Craneviter Pero cedido Por una sola temporada Para que el jugador argentino Coja minutos en la liga española Y para paliar un poco Esas bajas que ha tenido el Sevilla Como Crichowia Como Vanega Y poder hacerse un hueco En la titularidad Del conjunto Hispalense Siguen las bajas En el conjunto Colchonero En el conjunto Del Cholo Simeone En este caso Es Jesús Gamez Lateral derecho El ex del Málaga Que abandona La disciplina Rojiblanca Y se marcha Inglaterra Concretamente A la Championship Porque va a reforzar Al Newcastle Al conjunto Tras Urracas Que va a ser El favorito Número uno Para retornar A la Premier League Es un equipo Que por historia Y por tradición Y por socios Y demás Por afición No debería estar realmente En la segunda categoría De fútbol inglés Y estará a los órdenes De Rafa Benítez Acordaros que Rafa Benítez Después de abandonar El Real Madrid Firma un contrato Bastante importante Con el Newcastle Pues bien Jesús Gamez Firma por dos temporadas Con las Urracas No se sabe El importe De la operación Pero sí que Se ha desligado Completamente Del Atlético de Madrid Regresamos a la Rosaleda Porque el Málaga Ha presentado Otro nuevo fichaje Hablamos de Diego Llorente El jugador Perteneciente a Real Madrid Cedido la temporada pasada En el Rayo Vallecano De Paco Gémez Ha sido presentado En la Rosaleda Por el Málaga Viene a cubrir El puesto de central Que ha dejado Raúl Alventosa Porque Alventosa Finalmente El Málaga No ha realizado No ha pagado Esa opción de compra Que tenía En el contrato Realizado Al Derby County Que es el que poseía Los derechos De Raúl Alventosa Pues bien Diego Llorente Cubre esta baja De Alventosa Y En este efecto Efecto Cadena Alventosa Ha sido Fichado por el Deportivo Por el Deportivo De Coruña Que ya ha anunciado Su fichaje Por cuatro temporadas Y Un traspaso De alrededor De un millón De doscientos mil euros Que ha pagado El Deportivo Por el pase Del central Así que Se mueven Los equipos En la Liga Española En la parte Defensiva Como podemos comprobar No contaba Por el nuevo técnico Gustavo Poget Y han decidido Traspasarlo Hablamos de En Dialle Del medio centro Senegalés Del Real Betis Balompié Que abandona La disciplina De club De Heliópolis Y ficha Por el Villarreal Un traspaso De Siete con cinco Millones De euros Es dinero Es dinero Un buen jugador Dialle Que llega Al submarino Amarillo Después de que El Betis Haya optado Por dejar la marcha Ya le hemos dicho En más de una ocasión El español Se está reforzando Muy pero que muy bien Y en este caso Presentan A un nuevo fichaje Leo Baptistao Que se ha desvinculado De Atlético Madrid Que era el club Que poseía sus derechos Y ha firmado Por el español Todavía no se sabe Realmente El importe económico Y la duración Del contrato Pero Ya está confirmado Leo Baptistao Nuevo fichaje De un español Con una pinta Impresionante Bueno Vamos terminando El repaso Express de hoy También centrado Un poco En la actualidad De jugadores Con relación En nuestra liga La liga española Con dos curiosidades La primera Es Huacaso Huacaso Mubarak Que fuera jugador Del español Y que la temporada pasada Milito en las palmas Ha firmado Por el Panathinaikos Griego Y la última Es que Roberto Lago Ex jugador del Celta De la cantera del Celta Y que estuvo Las tres últimas temporadas En el Getafe Abandona el club Madrileño Y se marcha A Chipre Concretamente Al Apuel De Nicosia Firmando un contrato Por dos temporadas Bueno señoras y señores Esto ha sido todo por hoy Os emplazamos A nuevos vídeos Sobre fichajes y rumores En el mercado futbolístico Que haremos En breve Y ya sabéis Un like Si os ha gustado Compartidlo con vuestros amigos Y Suscribiros al canal Para que sigamos creciendo Nos vemos En el siguiente Hasta luego Venga compa padri Para cerrar el vídeo Tu levantas la copa Que yo levanto el vidrio Y brindo con mi tropa Hoy son Alex y Mateo Esta otro podría salir en Vimeo Estoy tocando el cuero No de una chaqueta Sino de un balón Si es de espalda Y me convierto en pao gasol Y de tapono Mi familia es nuestra zona De confort Es mi resort Tenemos álbum No de fotografía Sino de cromos Yo Si supiera Rosalía Que su rosa es venenosa Y este zombie Se ha clavado sus espinas Mis palabras No se las lleva Alcatrina Si te ha gustado el vídeo Rebobina Si supiera Rosalía Que su rosa es venenosa Y este zombie Se ha clavado sus espinas Mis palabras No se las lleva Alcatrina Si te ha gustado el vídeo Rebobina Yeah Que bonito Es el bluff Tío Suscríbete Para más vídeos Como este Ja No se las lleva a la